Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a hablar de las cartas más tóxicas que se van con la próxima expansión y porque toca ya nueva rotación de estándar. Hice encuestas en Twitter y la mayoría, por mucho, votasteis que hiciese este vídeo frente a subir mazo, así que vamos a ello. ¿Qué considero yo carta tóxica? Esto es elección personal. Son cartas que su mecánica para mí es, digamos, frustrante, un tanto indeseable, guarrona, un tanto asquerosa. No necesariamente porque sea muy fuerte o muy OP, que muchas de ellas iban a ser muy fuerte o muy OP, y no es para decir qué es lo fuerte que él fue lo tocho. No se trata de eso, se trata de cartas que dices tú. Con esta carta Hearthstone ha sido un lugar un poquito más feo, por decirlo de alguna manera. Así que tenemos para todas las clases, insisto una vez más, en la próxima expansión que saldrá aproximadamente por abril, todas las expansiones de 2020 dejan el juego. Y por tanto, todas esas cartas, previsiblemente, la grandísima mayoría, ya no las vamos a volver a ver en estándar, a no ser que las metan en un set esencial, que dudo que sea el del próximo año, quizá el año siguiente, no lo sabemos. Pero vamos, son cartas que nos dejan y que a más de uno, sobre todo los que jugamos mucho, nos han dado momentos muy de frustración, ¿no? Así es que vamos a ello. He metido por cada clase, pero aún así hay algunas neutrales que, digamos, las he puesto en la clase más identificativa de todas ellas. De cazador de demonios no hay mucha cosa comparada con otras clases, ¿vale? Muchas de ellas son más bien menciones honoríficas, más que cartas muy tóxicas. Por ejemplo, Estudio de Illidari, que es de Luna Negra, descubrí una carta con proscrito. Ha sido una carta que ha sido muy potente y a veces generaba, sobre todo cuando salió, ahora ya como todo está tan fuerte no parece tanto, ¿no? Pero cuando salió parecía que era muy rota porque el pool de cartas de proscrito era increíblemente poderoso. Y en general eso de tener mayor motor de robo extra, mayores visiones espectrales, mayores calaveras de Gul'dan de lo que debería de tener normalmente cazador de demonios, también hacía que fuera demasiado rotillo. Pero bueno, tampoco demasiado espectacular. Como menciones especiales, también la propia visión espectral y calaveras de Gul'dan, que son de cenizas de Terrayende. Recordemos que calaveras de Gul'dan originalmente costaba 5 de maná, o sea, un auténtico despropósito. Y esta carta sigue siendo absolutamente espectacular. Cuesta imaginarse cazador de demonios sin esta carta, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien que veamos cómo podría orientarse esta clase sin esto. No sé si esto lo podrían llegar a meter en un set esencial porque parece muy identidad de la clase, pero es una carta que... El tema de que robamos 3, que la podemos sintajugar esas cartas que robamos y tal... Bueno, un poquillo, ¿no? Y el recadero que era robo gratis, fácil y accesible. Y recordemos que el recadero, que por algún motivo no me lo marca, es de cenizas de Terrayende, ¿vale? Ah, claro, porque ahora está en el set esencial. Vale, 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 vale. Es que es del set esencial, entonces a lo mejor seguirá. Pero esto originalmente tenía 2 de ataque. En el Demon Hunter original, cositas, ¿no? Luego, Ilginoth. Para mí, esto es el top 2 de cartas más tóxicas para cazador de demonios. Ilginoth, que originalmente costaba 4 de maná, todo el robo de vida se hacía daño. Todos los mazos de Kaki han existido con Ilginoth, para mí siempre han sido muy tóxicos. O sea, para mi gusto, nunca debería haber existido esta carta, ¿vale? Así de sencillo. Una dinámica bastante desagradable, al menos eso de que te puedan bajar más de 30 daños en un turno. Es un tipo de mazo que, para mí, habría sido mejor el Hearthstone si no hubiese existido, básicamente. Y en gran parte también hago mención honorífica a la explosión Bramido 1000. Porque fue el hechizo que, junto a Ilginoth, habilitó todos esos combos OTK, básicamente. También Artificiero Moharg, de las muy toxics también, pero está en neutral, no solo exclusiva de cazador de demonios. Todo el daño de hechizo se duplicaba. Y por tanto, tanto Brujo como cazador de demonios abusaban muchísimo de esta carta. De hecho, la tuvieron que nerfear y aún así sigue siendo jugable. Y la otra carta supertoxic que considero de cazador de demonios, del top 2, es el Planear. Quitamos toda nuestra mano, robamos 4 cartas y, en proscrito, tu oponente también pierde toda la mano. De hecho, a día de hoy, después de la última ronda de nerfeo, vuelve a ser viable cazador de demonios, misión, OTK Ilginoth. Y, en gran parte, por esta carta. O sea, te enfrentas a otro mazo de combo, otro mazo lento, controlero, que acumula muchas cartas en la mano. Esta carta es un absoluto espectáculo. ¿Por qué? Porque quitas un montón de cartas al oponente de la mano. Y eso, básicamente, hace muchísimo daño a los mazos del rival. Así es que, eso de quitarle la mano al oponente, quitarle el combo, quitarle que si descuento... Un poco feo, un poco desagradable, ¿no? Las mecánicas de disrupción de lo que hace el oponente, de lo que hace el oponente, feo. Además, los mazos que no le importa esto son más bien mazos agresivos, full brainless, que no tienen quizá una gran preparación de juego. Entonces, castiga, sí, castiga a los mazos combo y tal, pero también castiga a los mazos lentos, devalue, que intentan planificar un poquito más. Cuando te enfrentas a un mazo que sabes que tiene este, quieres vomitar la mano y ya está, ¿no? Entonces, feilla este tipo de cartas, básicamente. Y luego también menciones especiales a Cain, que originalmente tenía 5 de vida. Y el hecho de que ignorasen los cargares podía llegar a ser muy importante y muy relevante en bastantes escenarios. Y por último, Guja de Azinod, que tampoco me lo marcan porque la metieron también en el set esencial. Originalmente tenían 4 de vida. Las originales también eran muy chetas. El Demon Hunter original de 2020. También menciones especiales a esos demonios, que este originalmente costaba 5. Y la gente se volvía loca con esta carta por 5 de maná. El que petiese los proyectiles, 10 proyectiles y luego un día 6. También un poquito cositas. Y esta también, que durante un tiempo estuvo con 7 de vida. Y también era muy tilteante, ¿no? Una especie de Ragnaros, esos 6 de daño a final de cada turno. Pero estos son más bienvenciones y honorifiques. Realmente las Toxic puras y duras son Ilginoth, el Planear y el Moar. Son las más top Toxic. Que por cierto, skin nueva de la tienda de Illidan, chulísima. Año nuevo lunar chino. No creo que haya expansión de Pandaria, ya lo hablamos en un vídeo anterior. Luego en cuanto a Druida, que también tenemos una skin bastante facherita. Sé por qué debo luchar. Cositas. Aquí sí que hay ya un buen escenal de cosas muy aguarras. Flor de Relámpagos. Esta es una grandísima carta que se va. O sea, es una locura. Dos cristales gratis. El original estimular era muy potente, por eso mismo. Y aunque te dé sobrecarga, ese plus de velocidad de llegar a la curva, al turno tocho antes, se acaba. Por ejemplo, a día de hoy, cosas muy tochas que estamos acostumbrados a ver, las dejaremos de ver. Por ejemplo, hacer Flor de Relámpagos en Guf, ¿no? Muchas cartas caras de Druida podría abusarlas mucho más fácil gracias a esta carta. Pues, en principio, esto se acaba. Muy relevante, ¿no? Otra también muy fuerte. Esto es más vención honorífica más que tóxico. Estudios de naturaleza. Más valores de hechizo. El descuento de maná también te venía muy bien para tirar un hechizo un turno antes de lo que debería, etc. Para que tirar a cambiarte sí que la veo un pelín tóxico. Pero la veo un pelín tóxico por el nuevo mazo que hay de ahí actualmente de Druida Ramp. Con esta carta generas un montonazo de value que se adapta en el momento de la partida. Que si un coste 10. O si no, otro tipo de cartas en según qué otro turno. Aparte, con la guía lunar y con el eclipse solar puedes generar una cantidad de valor inconmensurable. Luego, adivina el peso. Es más bien una mención honorífica más que otra cosa. Pero cartita relevante. Que Druida Motor de Robo le viene muy bien. Eclipse lunar también una mención honorífica. Eclipse solar sí que es un pelín tóxico. Porque eso de duplicar cualquier hechizo dos veces. Muy versátil, ¿no? Que necesitan motor de robo con cualquier carta de coste bajo. Pumba. Que necesitan muchísimo value con el recuerdo de escenarios. Toma. Y así, cosas así, ¿no? Fortuna fúngica. Fortuna fúngica sí que es top toxic. O sea, aquí podría meter 4 cartas full toxic. Y una de ellas es fortuna fúngica. La otra es la flor de relámpagos. Originalmente costaba 2, recordémoslo. Roba 3 cartas. Descarta los esbirros robados. Básicamente, está súper OP. Un montonazo de motor de robo. Muy fuerte. Muy fuerte esta carta. La otra del top 4 es sobrecrecimiento. Vale, entonces un top 5. No, top 4 sí, arriba esa rama. Sobrecrecimiento. Esa también es otra que vaya tela, hermano. Dos cristales de mana. Crecimiento salvaje nos cuesta 3. Pues por un mana más, pumba. Doble de cristales de mana. O sea, absolutamente demencial, bro. Absolutamente roto. Y no la han tocado. Esta carta siempre fue un cierto problema. Yo siempre lo dije mucho tiempo. Que no era tanto animales guardianes. Que era sobrecrecimiento, etc. Pero mira, el sobrecrecimiento al final ha aguantado todas las rondas de nerfeo. Y luego arriba esas ramas. Por 5 de mana simplemente es absurdo, ¿no? Lo que te ofrece, a ver, es un finisher para los mazos de agresivos. Y al no haber finisher tan potentes como había antes. Como rugido salvaje, pues tiene algo de sentido. Aún así sigue siendo muy descomunal. Porque esta carta en sí misma sirve para proponer mesa. Con eclipse solar la sinergia es absolutamente descomunal. Está muy rota, sin más. Está muy rota. Luego mencioné honoríficas. Honoríficas, enjambres alebrillas. Que tuvo una época demasiado fuerte. Quizá demasiado. Ramagris también. En algunas partidas te la ganaba él. Pero bueno, nunca fue tampoco muy dominante. Omu también. Tenía cosas muy tochas. Habilitando combos OTK con el antiguo maligos, por ejemplo. El búho también, que artiga que puede costar 0 de maná. Estas son menciones honoríficas todo, ¿vale? Animales guardianes sí que podríamos calificarlo como ya más nivel toxic. No entra dentro del top 4 de las anteriores. Pero esto cuando originalmente costaba 7 de maná era muy fuerte en druida. Era muy potente druida, animales guardianes en su expansión. Tanto que lo tuvieron que nerfear. Luego, resguardo de escenarios. También un poquito de mención honorífica. Mucho value, sobre todo con el eclipse solar. Coste 8, 8 de echar armadura. Es lo que hace que a druida a día de hoy pille tantísima armadura. Y luego payasos de carnaval. Con druida rampa y ladle más fuerte. También una pequeña mención honorífica. Porque está bastante... Es bastante fuerte. Era muy frustrante enfrentarse a una mesa de payasos corruptos. Todos a full a la mesa. Y por último el echar precisamente. No tanto por los payasos. Sino por el actual druida ramp. El actual druida ramp. Que lo puedes también. No solo tienes un echar. Sino que puedes generar más con falquitrera. Faltriquera, perdón. Y... Y cositas. Pero vamos. Al final el top es flor de relámpago. Fortuna fúngica. Sobrecrecimiento. Y arriba es el ramer. Muy tocha. Muy fuerte esas cartas. Y sorprende, ¿no? Imaginarse la clase ahora sin ella. En cuanto a cazador. En cazador yo no considero que haya nada full toxic. ¿Vale? Hay algunas cosas que sí un poquito, pero no demasiado. Infectación adorable. Mención honorífica. Una carta bastante potente por uno de mana. Ofrecen muchísimas cosas. Iniciado intrépido. También era una carta muy agresiva. Pero es más bien una mención honorífica. Wurpertingen también. Pero el que se ha copiado tampoco se ha abusado demasiado de él. Simplemente era una carta buena. Este sí que es un pelín toxic. Aunque a día de hoy ya no ve nada de juego. Letargo. Dos de mana cinco cuatro. Cuando se despierta ataca a un enemigo aleatorio, ¿no? Muchas veces generada dinámica de... Si ataca justamente al héroe enemigo en lugar de un esbirro, decide la partida, ¿no? Generaba siempre esa ansiedad y ese valor subjetivo de... No, es que esa carta siempre pega a la cara. Parece que está trucada. Y todas esas movidas. Pero realmente el tiempo ha demostrado que tampoco estaba tan rota. Pero sí que generaba esas dinámicas que podríamos calificar un poquito como tóxicas. Y la que veo más tóxica de cazador. Y no la veo comparable con las que hemos dicho que son muy tóxicas. De las otras clases que llevamos hasta ahora es el rinoceronte. ¿Por qué? Tiene embestir. El exceso de daño va a otro hervirro enemigo. Se supone que quitamos cargar del juego. O quitamos muchísimas de las mecánicas de cargar del juego. Porque es poco interactivo. Pumba. Te metemos una carta con embestir. Que indirectamente es como si tuviera cargar. Porque te genera daño a la cara. O sea, es una contradicción en sí misma un poco esta carta, ¿no? Y sobre todo que lleva ya una cantidad de tiempo jugado. Desde que existe. Está ahí dominando a saco. Pero bueno, tampoco lo considero full, full problemática esta carta. Menciona la nueva skin también. Está graciosa la skin sin más. Y vamos con mago. Que por cierto, la skin de Jaina esta. De la grulla roja. Chelísima la armadura, bro. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero vamos con las cartitas. Que aquí vaya tela, hermano. Misiles involutivos. Esto es más bien una mención horrífica. Tampoco es que sea súper OP. Pero sí que es cierto que generaba muchas dinámicas en las que tú te currabas un gran esbirro. Y por solo uno de maná te quitaban ese pedazo de esbirro con sus buffos, su último aliento y sus cosas bonitas, ¿no? Pero bueno. Empollar. Esto sí que lo veo un pelín bastante más, bueno, tan toxic como la otra realmente. Porque si pillabas muchísimo daño de hechizo, robabas muchísimo. Y eso sobre todo lo hemos visto con mago misión y con mago mozaki. Que te da una cantidad de robo que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que habilita esta carta que puedas robar 8 cartas fácilmente. Que no tiene ningún tipo de sentido. Solarian. Originalmente Solarian Suprema costaba 7 de maná. Generaba dinámicas de partida muy opresivas en las que la aleatoriedad, tanto de robarte Solarian Suprema como de qué hechizos te tirabas Solarian Suprema. Era muy random y muy loco y todo eso. Y eso generaba movidas un poco toxics. Aunque la carta toxics por excelencia de mago es esta. Caudal de encantador. Por 4 de maná reduce el coste de los hechizos de tu mazo en un cristal. Básicamente el efecto es inconmensurablemente poderoso. Tan poderoso que originalmente costaba 2 de maná. Lo tuvieron que subir a 3 y lo han tenido que volver a subir a 4 de maná. Y aún así, tanto en salvaje como en estándar, esta carta sigue siendo jugable y sigue siendo viable. Porque la recompensa que te da por pagar esos cristales de maná es increíblemente alta. Habilita una cantidad de combo y de cosas locas. Asquerosísimas básicamente, por cierto. La creé para el vídeo, pero vamos a desencantar ya. Y por último, otra también muy toxic, Mozaki. Porque básicamente habilita OTKs. Y yo los OTK en ese sentido en general los veo muy desagradables. OTK que sean muy rápidos, que pueden hacer muchísimo daño básicamente. Que te pongan un contador. Sabes que te están enfrentando a ese mazo y tienen un contador muy fuerte. En esencia, ¿no? Entonces, en cuanto a mago, top 2. Las cartas muy tóxicas serían para mí top 2. Una Mozaki y la otra, Caudal de Encantador. En cuanto a Paladín. Paladín también es como cazador. No le veo cartas full tóxicas. No le veo cartas realmente problemáticas. Pero mención honorable, por el amor de Yoh. Es en esencia un contrahechizo por uno de maná muy poderoso. No es tan bueno como el contrahechizo, pero casi. De hecho, a veces era mejor. Y si lo comparamos con la trampa de hielo nueva de cazador. Que simplemente ralentiza el hechizo. Ya vemos que hay una diferencia muy significativa. Del amor de Yoh, el contrahechizo con esa carta, ¿no? Muy potente. Generaba muchísimas frustraciones en esta carta. Pero vamos. Al final, si no fuese por sinergias de hechizo. Por sinergias de secreto. Esta carta probablemente no habría visto apenas juego, ¿no? Así es que. Un poquito tóxicas, pero no la veo súper dominante ni nada por el estilo. Primer día de clase. También mención honorífica. Recordemos que originalmente costaba cero de maná. Luego la subieron a uno de maná dando tres esbirros. Seguía rota. La volvieron a bajar a que se los diera dos esbirros. Pero costando uno. Y aún así fue una carta que se estuvo jugando mucho tiempo, ¿no? Así es que, bueno. Podía dar tres esbirros de clases de otras. Podía dar tres esbirros de clases de otras clases. Y eso hacía que fuese bastante fuerte, ¿no? Aún así, pues bueno, tampoco drama. Ogromante. Esta carta sí que es un pelín toxic, aunque no han tenido... Tuvo una época quizá reducida. Fue muy dominante durante cierta época. Y era para castigar los mazos que jugasen muchísimos hechizos. A día de hoy quizá ya ni siquiera renta porque... Primero tenemos el troj. El troj ferrohondo. Que quizá es una versión más barata de algo parecido a esto. Y luego que ya no rentan tanto llevarlo esto en el deck. Pero durante una época fue un tanto frustrante enfrentarse a esto, ¿no? Tú llevar mazos de hechizos y que esto te castigase un montón. Y paladín fue una de las pocas clases que realmente se beneficiaba de esto. Que se beneficiaba mucho. Y por último he puesto el tratado de esperanza como algo representativo de los mazos de paladín tratados en general. Para mí, paladín tratados en general es algo fuerte pero no tóxico. Simplemente que lleva tantísimo tiempo. Siempre lo he dicho muchas veces que parece que es muy problemático pero no lo veo para tanto. Este probablemente era el más tocho de todos. El más frustrante de todos. Muchísima sanación, un pepinazo. El tratado de sabiduría de más uno más uno que costaba cero también era un pelín tóxico, ¿no? Porque era valor infinito. Pero realmente nunca ha sido 100% problemático esto. De paladín tratados quizá diría que lo más problemático fue precisamente el lanzaplume. Pero bueno, lo nerfearon y ya. Simplemente es un mazo que ha estado ahí siempre pero que tampoco ha sido lo top tier meta dominante cancerígeno. Así que paladín junto a cazador no lo veo que haya tenido dinámicas tan tan tóxicas. En cuanto a sacerdote, tan sacerdote sí que aquí hay un puñado bueno, ¿no? Sobre todo de la época dorada de sacerdote que fue el forjado de los baldíos. Que se hace el control estaba rotísimo. Levantar muerto. Pocas cartas han tenido más hate que levantar muerto para sacerdote. Y era solo te hacías 3 daños que a veces incluso hacerte daño era positivo. Con cartas como por ejemplo el gigante de carne que por supuesto está aquí. Y te daba 2 cartas. Por cero de mana 2 cartas. Generación de value. Para clases lenta, esa generación de value es absolutamente poderosísimo. Y yo que sé si jugabas mazo Highlander por ejemplo te generaba 2 cartas. Te resucitabas un Zephris por ejemplo que convivió esta carta con Zephris. Y cosas así. Entonces muy potente. Estudios dracónicos también. La época fuerte de sacerdote y en general era una forma de generar esbirros pero desde hechizo. En muchas dinámicas funcionaba muy bien. En el actuar Mago Miracle para generar un Maligos extra te venía muy bien. Entonces podría generar mucho value muy fácil. Y esta se podía adaptar bastante a la situación de la partida. Muy potente. Renovar también muy fuerte. 3 de sanación gratis porque descubrimos otro hechizo. La tuvieron que nerfear a 2 cristales de maná. Como se hace el control ya dejó de ser viable porque empezamos en un meta de mazo OTK combo. Volvieron a bufarla. Y aún así sigue siendo una carta muy potente. Esta también la veo un poquitín toxic. Mención también a la fabricante de varitas. Que tampoco es que sea una carta super gigaproblemática. En plan guarra. Pero sí que era muy frustrante que te jugase un fabricante de varitas. Y justo saliese el hechizo de coste 1 a tu rival que más te perjudicaba. Incluso en un cazador de demonios podía, por ejemplo, podías darte los estudios de Illidari. Pero probablemente en Sacer Control fue donde era más problemático, ¿no? Yo qué sé. Te daba esto un renovar. Del renovar pillaba de levantar muerto. Del levantar muerto volvía a resucitar fabricante de varitas. Te generaba unas cadenas de value muy grandes. Y a veces era muy asqueroso enfrentarse a este tipo de cartas. TG Velo, sin duda alguna. Esa generación de hechizos continua. Tuvo una época muy fuerte. Venga, hechizo y hechizo y hechizo. Y el creado por, creado por. Y ver que te mataban o te controlaban la mesa con cartas creado por. Muy rotillo. Apoteosis también. Robo de vida permanente a un esbirro. Y antes daba un más uno más uno extra. Tochito también fue durante mucho tiempo muy problemática. Quiromancia, abuso de cristales de maná. Reducir todos los hechizos de la mano. Con el actuar mago miracle muy fuerte. En salvaje con sacerdotes resurrecciones muy potente también. Poder tirar el hechizo de 6 de maná por un cristal menos y cosas así. Y a la parte que te daba value. Tejedora de sangre nazmani. Más cartas de sinergia y cosas de abuso de cristales de maná. La copias varias veces. Y tienes un montonazo de abuso de cristales de maná. Solo con que veas un sacer miracle ya veréis por qué es tan abusiva y tan problemática. Acólito de la cábala también tuvo una época dorada bastante fuerte. Originalmente tenía 2 de vida más. Y te podías robar casi cualquier esbirro. Muy tochito. Hysteria también tuvo una época muy dorada. Originalmente constaba 3 cristales de maná. Y a veces era muy frustrante. Te daba mucha ansiedad tenerte que enfrentar a un rival diciendo Madre mía, es que si pongo mesa me castiga. Porque encima tú hago que su historia sea más fuerte. Entonces era frustrante enfrentarse a esta carta. Masique. En parte también problemático aunque tampoco mucho. Es más bien una mención honorífica. División de psique. Masique solo de Pokémon. Espejo de alma psique es tochito. Remova el super pepinazo que te podía generar Value. Que a veces incluso te daba condición de victoria. Yo que sé, estabas contra un brujo control. Le copiabas el Tiquetus con el espejo de almas. Te lo mataban. Lo resucitabas con levantar muerto. Y ahí sacabas una condición de victoria que no deberías de tener jamás. Cosas así, ¿no? Y encima toda esta carta, descubrirla de cartas que te descubren hechizos, también era un motivo de frustración giga y enorme. Y por último, gigante de carne. Que incluso en sacerdote tuvo una época muy buena. Porque era una forma de ser proactivo muy tocho. Entonces, en Sacer, top toxic, diría Espejo de almas, Nazmani, Quiromancia, Tegevelo. Principalmente esas, como tóxicas como tal, ¿no? Que dices tú, Dios, qué asco enfrentarse a eso. Ya levantar muerto, renovar, estudio Ilidari. El gigante de carne para sacerdote. Simplemente las veo cartas muy fuertes. Pero no tóxicos en sí mismos. No que no debería existir, por decirlo de alguna manera. Pícaro. Pícaro también es otra clase que tiene tela, ¿eh? Tiene bastante tela. La ladrona de varitas. Dios mío, qué frustrante morirte con hechizos de mago. O congelaciones y que Pícaro tenga acceso a congelaciones. Frustrante. O daño directo a la cara. Toma, más finisher para el Pícaro. O cualquier carta que se adaptara a la situación. Terriblemente desagradable. Lanzapluma muy potente en Pícaro también. Por todos esos hechizitos y el motor de robo que siempre ha tenido Pícaro. Activación fácil para el contacto de campo, etc. Mención honorífica al Merc Aumentador de Guardianes también por su enorme sinergia con el contacto de campo. Pasadizo secreto. Esta sí que es súper tóxico. Reemplaza tu mano por cuatro cartas de tu mazo. Originalmente te daba hasta cinco. Rota y Toxic. Porque por uno de mana robar tantas cartas no tiene ningún tipo de sentido. Y encima de todo los mazos que siempre más han aprovechado esta carta son los mazos que roban, que tienen muchísimas cartas de coste bajo. Por lo que siempre se ha promocionado y premiado tener muy pocas cartas. Perdón, cartas con muy poco coste de mana gracias a esto. Cartas con muy poco coste de mana como Ladrona de Varita o el propio saqueador de premio. Que por uno de mana también limpia espectacularmente bien, ¿no? Y su sinergia con Paso de las Sombras también muy potente. Mención honorífica a Hanar y al kit de secretos. Era muy frustrante enfrentarse a un Hanar. Aunque tampoco estaba tan roto ni tan dominante. Era más efecto llamativo desde mi punto de vista. Pero sí que generaba dinámicas muy, muy desagradables. Neófita del culto. Dios, qué gusto con que esta carta se vaya. Otra mecánica de disrupción. Castigaba lanzar hechizos. Muy bueno por su coste de mana. O sea, además Pícaro te hacía todas las cosas guarras que te hace Pícaro. O de descuento de mana con Pulpo Bote Eficiente y cosas así. Y para colmo te remataba haciendo que tú no pudieras lanzar hechizos. Súper asquerosa esta carta. Yo he odiado muchísimo esta carta durante un montón de tiempo. Trilero Zorrero también un poquitín Toxic por el hecho de que... Bueno, el siguiente carta de combo te cuesta dos menos. Así es que a efectos prácticos... Este costaría entre comillas cero de mana. Un cero de mana 3-2. Muy potente, ¿no? Y encima de todo es activador de combo. Tenía sinergia clara con la estafa. Que la estafa también aquí podemos hacer una mención honorífica. Por dos de mana robar dos cartas. Bastante potente. Motor de robo por una clase que ya roba un montón y llega a todo lo que necesita cuanto antes. Un poquitín desagradable eso. Al tajo sobre todo por el tema de las sinergias de arma. Que ya hemos visto que hay un montón de sinergias de arma muy potentes. Con el corvo, ques y tal. Entonces era mucho más motor de robo por una clase que ya tenía mucho motor de robo. Y por tanto llegaba a hacerte todas las cuarradas que hemos sufrido un montón con pícaro. Y luego también una mención honorífica ya de un disc barob que originalmente cuando costaba 5 cristales de mana era muy, muy buena carta. En cuanto al top de cartas tóxicas por así decirlo. Yo pondría a la ladrona porque eso de acceso a hechizos de mago lo veo tóxico. El pasadizo secreto también lo pondría. La neófita también la pondría. Ese top 3 pero aquí porque es que en pícaro el criterio yo creo que es más bajo. Más exigente ¿no? O sea, en otras clases hemos puesto un poco por poner por aquí y es todo bastante feo porque el conjunto, el conjunto ¿no? Pícaro en su conjunto tiene un acceso a tantas cosas tan rotas y que en juntas son tan frustrantes de enfrentarse. Por separado no son tan potentes pero juntas es... Y sobre todo el tema del pasadizo es lo que más roto veo. Y más importante veo que se vaya ¿eh? Muy significativo eso. Luego, chamán. Mención honorífica también a la nueva skin. Cositas. La serpiente de Jade. Dragón de Jade. Está chulísimo. De chamán no hay gran cosa realmente ¿vale? Chamán es otra de las clases que entre comillas podríamos considerar justas. Flor de relámpagos probablemente es lo más importante. Tienen por ejemplo muy buena sinergia con la misión de chamán entre otras cosas. Y precisamente habilita combo OTK actual con Volner. Que de hecho he puesto el Isarg precisamente por eso. Porque yo creo que el combo Volner-OTK-Isarg es un poco tóxico. O sea, en general todo lo OTK ¿no? Y eso. El saber que tienes un punto en el que se acaba la partida. Que tienes un contador. Un poquito feo. Pero bueno. Y misiles involutivos que ya no son solo de magos sino también de chamán. Pues un poquito de mención honorífica. Pero no lo termino de ver como una clase que tenga cosas que dices tú. Buah. Fatal. Horrible que esto exista. Desde mi punto de vista. Ya sabéis. Aquí de hecho no pondría un top algo. Simplemente a lo mejor top 1. Solo cartas full tóxicas. La flor de relámpagos. Y ni siquiera en chamanes. Súper tóxico. A día de hoy lo más tóxico que hay de flor de relámpagos con chamanes. Tirar la caverna. El objetivo de 4 de maná. En turno 1 o 2. Muy tóxico eso. Tirar a Brukan. Mucho antes también por eso. Y luego ya lo teca. Eso es lo que yo vería más problemático de esta carta. Más que cualquier otro escenario. Pero vamos. Nada que ver con Druida. La flor de relámpagos. Luego brujo. Brujo también aquí hay un buen arsenal de cartas guarras. Levantar muerto. Que es tan guarro más que en sacerdote. Porque encima todo esto te ayuda con la misión de brujo. Que ya sabemos todas las movidas que da. Mazos agresivos van muy bien también. Te genera mucho value. El que te haga daño te da igual. Y además tiene muy buena sinergia con otra carta súper tóxica. Que está aquí. Que es el mirado oscura. Originalmente te recargaba 2 cristales de maná. Lo tuvieron que bajar a 2 de maná. 2-3. Que te recargaba solo un cristal de maná. Y lo tuvieron que volver a nerfear. A 3 de maná. Pero esta vez solo dando un cristal de maná. Toda esa ganancia. Abuso de cristales de maná. Fijaos que muchas cartas que estamos considerando tóxicas. Al fin y al cabo es porque te dan abuso de cristales de maná. Generaba unas dinámicas que en estándar. Con mazo zoo. Sobre todo los mazos de brujo misión. Con demonios. Que esta carta te daba unas cosas. Unos turnos que no tenían ningún tipo de sentido. Y en salvaje sigue siendo una carta incluso problemática. Artificiero Moar. Duplicar toda la sanación para una clase como brujo. Que necesita precisamente sanarse un montón. Porque se daña mucho. Viene muy muy bien. Muy importante. Retroceso también. Mención honorífica. Yo creo que esta carta tiene más hate del que se merece. Que es comprensible. Pero tiene más hate desde mi punto de vista del que se merece. Porque te robas 3 cartas. Aunque te hagas 3. Pero vamos. Motor de robo en brujo. Que tiene su poder de héroe de robo. No creo que sea estrictamente el principal problema. Pero sí que es verdad que. Un pelín toxic es. No es mucho robo fácil. Y aparte la sinergia con la misión. Luego mano de Gul'dan. Muchísimo motor de robo. Con descarte. A día de hoy quizá ya no se juega tanto. Porque brujo zoo ya no es viable. Pero en salvaje sigue siendo una carta muy tocha. La descarta robas 3. Sinergias de descartes muy fuertes. Y sí. He puesto Ticketus. Porque obviamente Ticketus. Es una dinámica tóxica. Una cosa es que sea tóxica. Y otra cosa es que sea OP. Ticketus nunca en estándar ha tenido un meta donde un mazo suyo haya sido dominante. Popular sí. Dominante no. Nunca un mazo de Ticketus ha sido tier 1. Jamás. Ha sido muy potente. Ha sido muy popular. Podía countear cosas muy fuertes y muy dominantes. Como podía ser un sacerdote de control. Como podría ser un paladín tratados. Pero al final las debilidades eran mucho mayores que la fortaleza. Y nunca Ticketus fue top tier. ¿Vale? Pero aún así generaba una frustración si tú eras precisamente el tipo de mazo que era castigado por dejar al oponente que dé tiempo para que haga Ticketus. Pues obviamente te frustraba un montón. Y en salvaje seguirá dando cañísima Ticketus por supuestísimo. Y por último el gigante de carne que sigue siendo un monstruo. O sea en brujo misión por ejemplo. Lo bajas por cero. Súper fácil. Porque te tienes que hacer daño ya por tu propia misión. Ridículo. Muy tocho. Así es que vamos. Aquí en brujo. Full toxics. Diría yo. Levantar muerto. Moar. Mirada oscura. Mano de Guldan. Ticketus y gigante de carne. No son muchas. No han estado tanto tiempo full top tier toxics como otras clases. Pero sí que son un puñado de cartas. Hemos dicho 6. Al final hay 7 ahí. Pero yo considero 6 que son top tier toxic. Y ya por último en cuanto a guerreros. Tampoco hay mucha cosa. Guerreros además ya tiene una etapa no demasiado fuerte. Que si el guerrero en vestir. Que si el guerrero pirata. Y todo eso. Y muchas de esas cartas no son ya como antes. Lo de ETC es casi una mención más honorífica. ETC lo en vestiré hace 2 daños. Sinergia con precisamente la escoba. La he puesto aquí por eso. Escoba animada sí que fue muy fuerte durante mucho tiempo. De hecho yo pedí nerf. Y al final no fue necesario. Fue muy fuerte en su momento. Pero ya con el tiempo se demostró que tampoco era tan necesaria. Y tampoco tan dominante. Que sigue siendo buena. Se juegan para tratado. Pero bueno. Simplemente menciono. No la veo full toxic. El de ETC tampoco. Fue muy puntual su mazo. Y realmente. No es un ETC tan tan toxic como otros. Pero bueno. Una mención honorífica sí se merece. Una carta que sí que veo tóxica. Es el baluarte de Hacinó. Esto es definición de tóxico. Tiene una dinámica. Una mecánica. Indeseable. Y en el caso del baluarte. Es 3 de mana 1-4. Cuando tu héroe vaya a recibir daño. Este arma pierde 1 de durabilidad en su lugar. Habilitaba a situaciones en las que tu rival ya tenía por ejemplo un combo tocho preparado. Que se lo había currado muy bien. Y tú pum. Va a evaluarte de Hacinó. Me la suda todo. Que venga una bomba atómica. Que solo pierdo 1 de durabilidad. Me da igual que me hagas 30 de daño. Pierdo solo 1 de durabilidad del arma. Es un poco feo. Es verdad que esta carta no recibe hate. Porque precisamente contea lo que la mayoría de la gente le desagrada. Que son mazos combo tochos. Que son mazos de atraco. Porque por ejemplo también te podía venir muy bien contra bicharracos grandes. Te ponía el rival un bicharraco grande. Pumba. Te lo equipaba. Me olvido de todo. Pero en sí mismo el efecto. Es guarro. Entonces pues bueno. Es una herramienta de guerrero control. Que guerrero control ya con el nivel de poder que ha habido últimamente. Nunca ha sido tan dominante. Por eso no ha sido odiada. Pero la carta tóxica es por supuestísimo que lo es. Luego Barop. Un pelín toxic. Tampoco tan dominante. Pero sí que un pelín sí. Porque era un removal muy barato. Por 3 de mana 1 de daño. Bajas a 1 de vida todo. Lo matas. Limpias todos esos esbirros. Tochito eh. Y condicionaba demasiadas partidas. A que si tú tenías Barop. Podías remontar. Si no nada ¿no? Una especie de efectos a muro. Pero bueno. Tampoco full toxic. Simplemente mención. Silas. Silas y lengua de ceniza de almas. Estas dos cartas. Sí que las veo un pelín tóxicas. Porque. Primero. En sí mismas. Las dos generaban el OTK de guerrero del embate con escudo. Lo cual. A los OTK ya. Aquí en esta casa. Los criticamos un poco los OTK. Pero es que aparte. Silas. Encima de todo. Tú te currabas un bicharraco. Pumba. Con Silas. Te lo roban. Un poco feo eso ¿no? Bastante feo. Un pseudo control mental para todas las clases. Así que un pelín toxic sí que era Silas ¿vale? Y por último. Traque sangre. La carta de entre comillas de value infinito. Inmatable. Este tipo de cartas son siempre las que en las reviews la gente dice. Ah es que pero es que el silencio. El silencio. Da igual. Una carta. Que si se silencia pasa a ser buena. Sigue siendo mala carta. Una carta buena. Que si se silencia. Se desaparece. Sigue siendo una buena carta ¿vale? Los silencios no son un factor decisivo. Para que una carta pase de ser buena a mala. Y de mala a buena ¿vale? Y el tiempo lo ha demostrado. Han habido un montón de mazos contra que sangre muy buenos. Desde los mazos de invocar el birro de coste alto. Que si hacías tus sinergias de sacar bichos de coste alto. Antes de tiempo duplicado. Contra que sangre ganabas automáticamente. Porque era inmatable. A directamente en mazos control a los puros. Porque era tu condición de victoria a largo plazo. Lo copiabas con el psicomanipulador. Pero innoto que si tal. Vamos. Que el rival no podía lidiar con ello. De hecho. Tu contra un sacer control por ejemplo. Necesitaba tirar espejo de alma o algo así. Si quería poder mantener ese evalúe. Y contra druida ya. Sufría muchísimo ¿no? Porque no lo podía matar nunca ¿no? Las clases que no lo pueden transformar ni nada para el estilo. Sufría demasiado. O sea. Una carta que era entre comillas inmatable. Un poco guarra ¿eh? Bastante guarra. Pero bueno. Quizá era necesario. Al igual que evaluarte de acinoz. Es exactamente el mismo criterio. Tenían que ser tan rotas. Y con unas dinámicas tan tóxicas. Precisamente para un poco que los arquetipos suyos. Defensivos lentos de guerreros fueran viables. Pero eso no quita el hecho de que sea tóxico. Y nada más. Hasta aquí todas las cartas tóxicas de la expansión. De top tier tóxicas de esto. Precisamente doy justamente dos. Top dos. Para Mitra, que sangre y evaluarte son las dos tóxicas por excelencia. En mi opinión. O sea. Si no estoy de acuerdo. Decídmelo en los comentarios. Que habríais puesto vosotros. Pero vamos. Roto no es necesariamente tóxico. Y tóxico no es necesariamente roto. Aunque normalmente sí que van aparejados. Hay algunas otras cartas que podríamos haber puesto. Por ejemplo. Como caelzas. Pero bueno. Recibió dos nerfeos. Se siente ya increíblemente lejos. Pero sí que es verdad que ha generado algunas dinámicas tóxicas y tal. Y bueno. Aquí pongo una especie de repaso. De las cartas que. Con unas mecánicas. Muy particulares. O muy fuertes. Que nos dejan. Que cuando salga la próxima expansión. Se van. En pocos días. O sea. En este mes de febrero. Tiene que salir el anuncio. Y el miniset. De divididos en el Bayo de Alterac. Y ya después. En dos meses después. Estamos hablando de. Por abril aproximadamente. Saldrá. Nueva expansión de Gérez. Y todas las expansiones de 2020. Rotan. Todas las que hemos visto aquí. Así es que bueno. Dejaremos un montón de cartas. Que causaban muchos problemas. Lo cual a mí me parece siempre bien. Me gusta un montón que el juego se recicle. Entrarán nuevas cartas tóxicas. Por supuestísimo. Dadlo por hecho. Pero la idea al final. Es que el juego se vaya renovando. Que vamos disfrutando de cosas distintas. Y que al final no nos cansemos. De ver siempre las mismas cosas tóxicas. Que nos ganen. Así es que bueno. Perfecto. Yo vamos. Encantadísimo de que el juego se vaya renovando. Y a ver. A ver que nos depara el futuro. Nada más gente. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si así ya sabéis. Apóyadlo con un me gusta. Y nos vemos pronto. Cuidado mucho. Hasta otra. Hasta otra.